Estar contigo es tan perfecto Y creo que ya ha llegado el tiempo De unir tus mares con mis vientos Dime que sí Que el cielo va a nevar sonrisas Será de tu mirar la brisa Ya no habrá prisa Saltemos ya de la cornisa Dime que sí Que empiece a transcurrir la historia Tus focos vestidos de euforia Casi sin miedo Compartirán una memoria hasta el final Dime que sí Dime, dime, dime Dime que sí Dime que sí Dime que sí Dime que sí Dime que sí